¡Es increíble! No lo tengo a nivel 15, pero por lo menos le acabo de poner un potenciador para tenerlo a nivel 15, porque me faltan, si no me equivoco, 5.000 puntos. Si no me equivoco, en la colección por la parte de aquí, como veis, tengo 45.000 y no se los voy a dar hasta que tenga los 50.000, porque no lo voy a dejar ahí pendiente. Imagínate que dejo de utilizar el mazo o veo algún otro mejor. Así que dicho esto, lo vamos a jugar en partida. Importante, Torre de Princesa, para que no nos jodan tanto las tropas pequeñitas y demás. Y vais a ver qué espectáculo. Porque incluso sin el Mega Caballero Evo, se está utilizando muchísimo. Sí, se está utilizando un montón este mazo por esto mismo, porque al fin y al cabo, al haber tanto cañonero, funciona de 10. Así que nada, tiramos los bots. ¡Ay, tío! ¡Tú sabes! ¡Clar Royal es un traviesón! Tú sabes por qué lo digo, ¿no? ¡Clar Royal! ¿Por qué me faltó este mazo y me vienen con Bruja Madre? ¡No lo sé! ¿Por qué hablo así? ¡Tampoco! Vale, ahí, como veis, tiramos el eso. No sé qué tendrá. Pero bueno, tiramos descarguita. La verdad, bastante mala jugada por parte del rival ahí. Y yo creo que nuestro dragón... ¿Qué está haciendo, bro? ¡No estoy entendiendo nada! ¡Ey! Pero me gusta yo quejarme. La verdad, fíjate que no me voy a quejar. Entonces, nada, llegan los bots por la parte de ahí. Tiene que tirar unas flechitas. Nosotros vamos a tirar una pandilla por la parte de aquí. Puede que tenga ya a la Bruja Madre. Como veis, no la tiene. Entonces, mira, vamos a tirar lo que viene siendo este barril. No sé si tiene ya exactamente a la Bruja Madre. O sea, sí la tiene en ciclo. Pero no sé si nos joderá tanto. Como veis, ni tanto. Encima, vamos a aprovechar que el Fisherman no lo tiene en ciclo. Que eso también es muy importante para nosotros. Porque este megacaballero le va a joder la vida. Entonces, perfecto. Vamos a ver si no le da para el... No, no le dará para el esqueleto. Entonces, ya nosotros tiramos esto. Tiramos minero para farmear daño. Y fíjense que están llegando los bats por la parte de ahí. Le da para flechas. Pero bueno, el minero farmea mucho daño. Tiene el típico mazo este de... Digo, megacaballero. De no sé ni hablar. Tiene el típico mazo este de... Gigante esqueleto. Con puerquitos y todo el rollo. Yo creo que vamos a estar bien. Porque al fin y al cabo, en el mazo tenemos el Bomber. Lo cual está bastante decente. Y aunque tenga la Bruja Madre. Piensen que los esqueletos van a llegar. Y van a pegar aunque sea algún golpito en torre. Bueno, antes lo digo. Antes no pega ni un golpe, ¿sabes? Sabes lo que te quiero decir. Así que nada. Igualmente la torre de princesas con el Bomber. Ya lo defendemos bien. Probablemente cree otro puerquito por la parte de ahí. A lo que viene siendo ese Bomber. Pero ningún problema como super grave. Por decirlo de alguna manera. Aparte tiramos un minerito por la parte de aquí. Esperamos a ver si tiramos algo más. Ahí tira un buen fantasma, sinceramente. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer. Es esperar un poquito megacaballero por la parte de aquí. Para partir lo que viene siendo eso. Perfecto. Y aquí tiramos unos batsitos. Aquí tiramos un barril esquelético. Y aquí vamos a tirar lo que viene siendo un bombardero. Y sobre todo tener cuidado con esa Brujita Madre. Vale. Perfectísimo. Esto. Descarguita de boca por la parte de aquí. La Bruja Madre la mandamos para casa. El megacaballero salta para el otro lado. El minero pega. Pega otra vez. Pega una última. Y ahí como veis. Ya hacemos la torre. Y va a decir ya ganamos la partida. Pero no tiene pinta. Entonces. Vale. Vamos a esperar lo que viene siendo los puerquitos. Los tira por ese lado. Lo cual me parece bastante interesante. Tengo miedo. No, 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 no. No, 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 no. Hostia. De la que nos acabamos de salvar. No es que no me lo creo ni yo. Oye. Igualmente la torre estaba en mil. Y la verdad los larges por ahí. No te voy a decir que no me asustaron un poquitito. Pero bueno. Primera partida ganada. La verdad ni tan mal. Así que vamos por una segunda. Así que nada. Segunda partida. La verdad la primera ha salido bastante bien. Vamos a ver que tal la segunda. Y lo que les digo. Muchas veces el cañonero es muy bueno. Pero tienes que tener un mazo dependiente de ello. Entonces por eso nosotros llevamos lo que viene siendo la princesa. Tenemos que haberlo tirado por el otro lado. Sí. Tenemos que haberlo tirado por el otro lado. Ay. Mi madre. Los contes. Clash Royale. Estabas tardando. Joder. Dios. ¿Cómo le hago a los dientes de trigo? Pues os lo voy a enseñar. No os preocupéis. Mega caballero por la parte de aquí. Que empieza a pegar. Vale. Entre eso. La torre de princesas y demás. Vamos a estar bastante bien. ¿Tiene su sano juicio? Llevaría. ¿Qué? No tiene ningún sentido. Pero. Vamos por ahí. ¿Qué? ¿Qué más o más raro? No. No. Pero bueno. Por ahí va el barril esquelético. Que ojo el barril esquelético. Tiene que tirar algo más para poder defenderlo. Y oye. Mire, 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 mire. Atento. Atento. Tiramos murciélagos por la parte de aquí. Ahora lo defenderá con un gigante eléctrico. O bueno. Un gigante eléctrico más o menos caballero. Pero hombre. Yo es que te voy a enseñar la mejor manera. Que puedes luchar contra él. A lo mejor no la mejor manera del mundo. Pero por lo menos el Tito Kana lo intenta. Vale. Dragón Infernal. Porque antes había tirado el Tornado. Y entonces. X, D. Vale. Fíjate que no nos viene mal. Todo lo contrario. La verdad es que ya he hecho eso. Hostia. Y el Dragón Infernal. Es que este tío. Forzamos el Tornado. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Tiramos esto por la parte de aquí. La Firecracker Evo. Que los Bats todavía están en la torre. Va a saltar a la izquierda. Lo cual el Megacabino puede saltar a la Firecracker. Hostia. Si hubiese saltado ahí a la Firecracker. Qué pina. Qué pina. Podía haber saltado. Podía haberse portado. Y podía haber saltado. Vale. Tiramos esto por la parte de aquí. Aquí obviamente no te va a dejar que llegues a la torre. Vale. Bien. Aquí vamos a tirar lo que viene siendo un Dragoncito Infernal. Para que pegue por la parte de ahí. Perfecto. No nos va a hacer torre. Porque al fin y al cabo tenemos la torre. La torre del Rey activada. Y eso va a hacer que no nos haga la torre del todo. Y aquí pues mira. Vamos a tirar un Minerito por esta parte. Perfecto. Buen Minero que tiramos por la parte de ahí. Matamos a la Firecracker. Eso salta. Va el Bomber por la parte de ahí. A lo mejor le forzamos el tronco. Al forzarle el tronco va la pandilla por el otro lado. Cine. 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 Vamos a tirar la descarga para intentar generar más daño. Más tiempo. Hacemos torre. ¿Tiene algo? Tiene que tener rayo o algo, ¿no? Tiene rayo. Tiene rayo. Tiene rayo. Pero va a ir bien la partida tú. Vale. 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 No tiene lo que viene siendo... Vale. Pues si nos jode un poquitito. Pero hombre, hombre. Doble torre. Doble torre. No está mal. No está mal. No está mal. Se puede ganar. Se puede ganar. A lo mejor no se gana. Pero hombre. Intentarlo. Eso siempre, chicos. Vale. Dragoncito. Oh. Tenemos que haber reservado el Minero para la Firecracker. En verdad. Pero no está mal tampoco. Vale. Tiramos esto por la parte de aquí. Probablemente nos tenga que tirar un tornadito. Aquí. Al habernos tirado el tornado. Vamos a intentar con la pandilla. Matar lo que viene siendo la Firecracker. Firecracker no la... Oh, sí. Sí la conseguimos matar. De locos. De locos. De locos. Vale. Vamos a tirar una descarita por la parte de aquí. Perfecta la descarga. Nos tira otro gigante eléctrico que la verdad lo veo bastante mala jugada. Firecracker evo predicc. Firecracker evo predicc. Firecracker evo predicc. No me lo creo. No me lo creo. Vale. 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 Paciencia. Paciencia, señores. Paciencia es algo que canario no tiene. Al ataque. Vale. Mea caballero por la parte de aquí. Ahí está. Ya sale lo que viene siendo la onda para que no mate a los esqueletillos. Saltamos por esa parte. Tiramos lo que viene siendo una descarga por la parte de aquí. Y ahora cine, señores. Ahora cine. Bomber. Es tu momento, niño. Es tu momento. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Díselo Bomber. Llega al medio caballero. Un golpe. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es la partida que acabamos de ganar. Esto es cine. Pues de esa partida yo no te digo nada. Pero tienes que dejar tu like y usar el código canario para tener un culo así enorme. Por favor. No me creo ni yo. A ver con la vallante eléctrico. Con favor que nada. Impresionante que hasta tronco lleva. Parecía hasta snipe. Si nos ponemos así un poquito tontos. Parecía hasta snipe. Vale. Ahí está el baby dragon. El baby dragon le defenderá todo perfectamente. Pero nosotros por aquí tenemos nuestra arma secreta que es el dragón infernal. Entonces, dragoncito infernal por la parte de aquí. Hombre. Que ese guardia haya quedado con vida y esté pegándome a la torre. La verdad me duele un poquito en el alma. Pero bueno, como no todo se puede tener en esta vida. Nosotros vamos a presionar el mega caballero por la parte de aquí. Vamos a tirar un bombardero. Y rezar porque no tenga algo que nos desvíe la línea de eso. Entonces, perfecto. El mega caballero salta por la parte de ahí. Estamos haciendo mucho daño. Vale. Súper bien. Nosotros realmente ahora mismo podríamos tirar solo unos batsitos por la parte de aquí. Y ser felices como perdices. Y si nos tira algo pues te digo. Vive. Tenemos también pandillas. ¿Qué le vamos a hacer? Mala suerte. No estudia. Entonces, perfecto. Ahí matamos lo que viene siendo a ese pequita. Así que súper, pero que súper bien. Y ahora vamos a esperar un poquitito. Y yo creo que podríamos mandar fácilmente lo que viene siendo un barril esquelético. A ver qué es lo que pasa, tío. Estoy divirtiendo un montón en el vídeo, tío. Y no sé. Que me encanta el mega caballero, tío. Vale. Vamos a tirar el barril esquelético. Ahí tira el baby dragon. Vale. Esperamos. Que avance, que avance, que avance. Yo obviamente sabía que eso iba a pasar. Pero no pasa absolutamente nada. Tiene, no sé por qué. Pero me da la sensación de que tiene un mazo tipo cementerio. No sé por qué. Os lo juro. Pero no tiene tampoco tanto sentido que lo sea. Pero viendo el tornado, las arqueras, todo eso. Es que me lo puedo llegar a imaginar un poco. Mira, vamos a tirar un minero. Vamos a dejar que pegue al dragón infernal. Y ahora vamos a tirar una descarga así de estas traviesonas. A eso yo le llamo descarga traviesa, ¿sabes? Descarga de que es un poquito picante. Entonces, nada. Otro barril esquelético. El rival debe estar hasta los huevos de mí. De tirar el barril esquelético todo el rato. Pero, hombre, era necesario. Uh, no tiene nada de elixir. Y eso yo lo voy a aprovechar. Al ataque, mis niños. Por la parte de ahí. Va a saltar el mega caballero. Bueno, todavía no. Vamos a tirar también una pandillita por la parte de aquí. Como veis, la pandilla, la verdad, nos viene bastante bien. Aunque no la tengamos palpeca. Ya os digo yo que es una opción súper, pero que súper buena. Perfecto. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar un minerito que lleve un poquito para la parte de la izquierda. Me imaginé que algo así pasaría, sinceramente. Y vamos a tirar un mega caballero de manera que deje de pegar a la torre, ¿vale? Ahí, como veis, ya no está pegando a la torre. Está pegando nuestro mega caballero. El mega caballero se ve que se enamoró y se llevó a la peca a casa. Y, como veis, hasta el mega caballero. Tiramos barril esquelético. Tiramos pandilla. Tiramos bombardero. Tiramos minero. Y aquí está prácticamente. Se hace la partida ya. La verdad, muy buena partida. Me ha gustado. Hasta el rival nos ha dado un bien jugado. Muchas gracias. Te mando un corazoncito. Así que nada. Espero que haya gustado el vídeo. No, hombre, no. Que falta otra partida. Así que cuarta partidita del vídeo. Vamos a ver qué tal. No, se me está encantando. De verdad. Cuando salga el mega caballero, Evo. Es que encima va a salir gratis. Madre mía. La de veces que veremos este mazo. Madre mía. El mid ladder con el mega Evo. Prepárense. Que se vienen tiempos duros, eh. Ya os lo digo yo. Que se vienen tiempos duros. Hombre, puse a doble línea por la parte de aquí. No me parece para nada mala idea. Porque pienso que el rival no tiene exactamente los mejores hechizos y las mejores cosas para defendernos. Eso sí. Ahora mismo... ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Bueno. Supongo que no es lo mejor del mundo. Vamos a intentar con un bombardero a ver si le cambiamos el target. Obviamente no lo podemos conseguir. Pero bueno. Vamos a tirar minerito para lo que sea. Tanquear un poquito el dragón infernal por la parte de aquí. No nos viene para nada mal. Tiene monta carneras como estáis viendo por la parte de allá. Vete al mago. Vete al mago. Dale un besito. Dale un besito al mago. Hombre, pero... Dale un besito al mago me refiero a que... No lo mates, tío. O sea... ¿Cómo defendemos esto? Que tiene pica mago. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Vale. Tiramos esto por la parte de aquí. Y con la misma vamos a tirar por esto. Bien. Porque ahora los Skelly se van a liar entre todos. Y lo van a matar. Y perfecto. Mira. Se puede perder la partida. Se puede perder todo. Pero nunca lo que voy a perder va a ser la fe en Cristo. Vale. Bomberevo por la parte de aquí. No está tan mal. Porque así forzamos a que no llegue. No nos va a salir nada tan martillo. No nos va a salir nada. La verdad que la Royal... Bueno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Concentración. Se puede ganar. Torre en 2100. Tiene pica. Estoy meando encima. Pero siempre queda la esperanza. Nunca la esperanza se va a ir de mi casa. Dragoncito infernal por la parte de aquí. Vale. Tiene lo que viene siendo el mago. Como ya hemos comentado. Lo cual la situación no es la mejor del mundo. Pero se puede ganar. Perfecto. Tiramos esto. Pandita por la parte de aquí. Que al menos nos aguanta un poco. Que malo soy. No pasa nada. Presionamos. ¿Cuál es el miedo, chicos? ¿Cuál es el miedo? Bueno, vale. Ahora sí que tengo miedo. Vale. Tiramos descarguita por la parte de aquí. Está pegando mucho el... Ojo que está pegando mucho el megacaballero. Conseguimos matar. Ojo. No. No, 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 no. No será, no. No será. Tanqueamos. Tanqueamos. Se pone nervioso. Se pone nervioso con los duendes. No será. No, 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 no creo. No creo, no creo. Es imposible. Es imposible. No creo. No creo. No creo, verdad. No creo, verdad. Vale. Vamos a tirar esto por la parte de aquí. Vamos a tirar esto por la parte de acá. Perfecto. Porque justo lo mata. No creo, no. No creo. No creo. No. No, 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 no. No creo, verdad. No. No creo, no. Vale. Tiramos esto por la parte de aquí. Ahora empieza a pegar el minero. Perfecto. No creo, verdad. Bomber. No, no pegó. Lo descarga aquí. No, no pegó el bomber. No me lo creo. No me lo creo. No. No. No me lo creo. Lo que nos acaba de faltar. Quiero llorar. 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 No me lo creo. Qué poco nos ha faltado, chicos. No. Es que pues he sido absolutamente cine, tío. Si hubiesemos ganado eso, tío. Es que pues he tenido TikTok para tres meses. O si se hubiese subido el mismo TikTok tres meses. Qué ganas de llorar. Qué ganas de llorar. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Entonces, nada. Vamos a tirar minerito por la parte de aquí. Se ve que el rival pues lleva princesa, todo el rollo, toda la paranoia. Y nosotros tiramos esto. ¡Pum! Esqueletitos. Esqueletitos al ataque. Esos son mis niños. Qué pena, tío. Qué. Quiero llorar. Qué poco ha faltado, tío. Es que llego a hacer esa remontada. No. Bueno. Da igual. Igualmente estamos mamadísimos. Vale. Vamos a combinar el megacaballero con lo que venía ser un dragón infernal. Pensé en los... Yo creo que no fue muy buena idea, canario. No demasiado, sinceramente. Ese dragón infernal. Digo, ese dragón infernal. Ese tal. Me acaba de partir el culo. Pero bueno. Bats. Otro gol. Antes de que pegue. Pégase segundo golpe. No pasa absolutamente nada. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es esperar un poquitín. Y vamos a tirar lo que viene siendo un barril escalético por esta parte. A ver si podemos rascar lo que viene siendo algo de daño. Probablemente nos tire el tronco y ya estaría. ¿Vale? Entonces. Vale. No tenemos tampoco ni el mejor match del mundo ni el peor. Por lo menos no considero ninguna de las dos. Pero aquí, por ejemplo. El barril es bastante malo. Lo tiro para ese lado. Tira un barril real por ese lado. No lo entiendo demasiado. Aquí podemos tirar esto. Preparar una descarga. ¿Vale? Tiremos la descarga por la parte de aquí. Perfecto. Y bueno. Tampoco la jugada es que nos haya salido lo mejor posible. Pero tampoco está mal del todo. Como quien dice. Entonces. Vale. Ahí viene el espiritillo. Vamos a tirar un barril esquelético. Vamos a tirar después lo que viene siendo un bomber. A ver. Se puede ganar la partida. Y no es difícil. Fíjate lo que te digo. Vamos a tirar esto. No tira para la parte de adelante. El rival está tirando con muy buenos barriles. Ese barril en la parte del medio. Luego se barrió en la parte de adelante. Literalmente. El emote identificó muy bien lo que sentía el rival en este momento. Pero ¿sabéis qué es lo mejor? Y lo más importante de ahora. El megacaballero. El megacaballero con esa descarga y todo el rollo. El diablo. Vamos a tirarlo un poquito atrás. Porque si os preguntáis por qué lo tiro en esta parte. Es porque básicamente así hacemos el efecto de que salte. ¿Vale? Vamos a tirar lo que viene siendo un minerito por la parte de aquí. Tiramos pandilla por la parte de acá. Muy buen minerito. Y perfecto. Justo exactamente lo que estaba buscando el tito Canna. Vale. Perfecto. Vamos a tirar esto por la parte de aquí. Fíjense. Todas las tropas que estamos acumulando. Mala suerte. O llámelo como quieran. El que haya muestro nuestro megacaballero. Unos bats quedan vivos por la parte de ahí. Como veis. El bombardero está avanzando por la parte de acá. Pega un golpe el bombardero. Pega otro. Intentó pillar lo que viene siendo la princesa. No lo consiguió. Y pues bueno. Vamos a tirar dragóncito infernal por esta parte. ¿Vale? Probablemente el fake venga por la parte de la izquierda. El real por la parte de la derecha. Y ya nos está cambiando la torre del rival. Lo cual tenemos que tener un poquitito de cuidado. ¿Vale? Tiramos barriles esqueléticos por la parte de aquí. Nosotros vamos a ir también lo que viene siendo cambiando de torre. No haciendo la partida muy obvia. ¿Vale? Vamos a tirar bomber. Buah. Es que la partida está complicada. Está muy difícil. El rival está jugando muy bien. Bien. El bomber por la parte de ahí. Pega unos buenos golpes. Así que eso nos ayuda muchísimo. Así que nada. Vamos a tirar dragóncito infernal por la parte de acá. Perfecto. Esto va aquí a la parte de adelante. Bueno. A la parte de adelante. La parte de ahí. Vamos a dejar que avance. Nosotros desde allá vamos a tirar un barril. Perfecto. Aquí vamos a tirar el minerito directamente a lo que viene siendo esa princesita. Bien. Y ahora vamos a tirar lo que viene siendo una descarga. Buena descarga. Muchos larris. Mucha cosa. Mucho juego. Miren esos larris. Miren esos picantones. Salta a la torre. Salta a la torre. Salta a la torre. Con si salta a la torre. Tiene cohete. No nos confiemos. No nos confiemos que tiene cohete. Y ganamos la partida. Estaba complicada. Pero se pudo. Así que espero que os guste la partida. Que les haya gustado el mazo. Porque la verdad me parece un mazo patate guapo de jugar. Bastante divertido. Así que dicho esto. Espero que os guste el video. Ya sabéis. Dejad un like. Si os lo que queráis. Que ya lo agradezco un montón. Y nos vemos en la próxima. Adiós.